En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acumula ya 12,288 becarios en diferentes modalidades, a los que se les otorga un apoyo económico para que continúen sus estudios universitarios. Este lunes se entregaron los estímulos del Programa Nacional de Becas a 3,588 estudiantes. Vamos a entregar 3,588 becas que se suman a los casi 4,000 becarios que ya teníamos en la universidad. No, 8,000 becarios que teníamos en la universidad. O sea, nosotros tenemos como 5,000 becarios de casas de estudiantes, tenemos adicionalmente 3,700 becarios de la convocatoria que saca la Secretaría General. La cifra de becas que otorga la Universidad Nicolaita es histórica y es una de las instituciones en el país que más incentivos provee a sus estudiantes. Más de 11,000 becas, casi 12,000 becarios de la Universidad Michoacana. Representa un 20% de la población. Yo creo que no hay una universidad en México que otorgue tantas becas como lo estamos haciendo nosotros a nuestros estudiantes. Las becas se otorgan a jóvenes de bajos recursos y a los de mejores promedios, pertenecientes o no, a casas de estudiante. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.